¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! La vida cruza despacio, el tiempo pasa sin prisa, hay ternura entre la brisa, que llena todo el espacio. Es la Navidad, hermano, encendida de colores, la fiesta que trae amores al encuentro de las manos. ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día! ¡Que la Navidad sea pan nuestro de cada día!